Muy bien y continuamos con más información en Oriente Noticias. Un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento con detención intramural contra un hombre por homicidio. Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre del año 2017 en el barrio Bellavista de Girón. Allí, en medio de una riña con arma blanca, el hoy asegurado atacó a la víctima causándole la muerte. El homicida huyó del lugar de los hechos. Gracias a la ayuda de testigos, logró ser identificado y capturado en días anteriores. En las últimas horas se produjeron las audiencias colectivas en las cuales el capturado aceptó los cargos imputados por homicidio agravado.